Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó todas las noches Soportando la apuñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre Solo una naga que quedó plavada como cruz de amor Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó todas las noches Soportando la apuñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre Solo una naga que quedó plavada como cruz de amor Aquí estamos Aquí estamos ¡Gracias!